Específicamente lo que estamos pidiendo a través de un petitorio que ha sido firmado casi por 900 personas que viven o que trabajan en el barrio es la aplicación de medidas más concretas de seguridad. Venimos llevando adelante reuniones con funcionarios, entregando notas, haciendo presentaciones judiciales, pero la verdad es que no estamos viendo que esto genere resultados de ningún tipo. Hicimos un detalle con lo que creemos que es más urgente en este momento en el barrio, que tiene que ver con toda la zona de Vélez Sárfiel, de esos terrenos, los asentamientos y los asaltos que hay a menudo en esa zona, con el tema del control de las motos, que es un grave problema en este barrio, el tema de los motochorros. Estamos teniendo, te diría que a diario, un arrebato de mujeres que viven o que vienen a trabajar, digamos, cuidadoras, maestras, enfermeras, chicas que sí o sí tienen que salir por su trabajo con un bolso, con un celular, y que se ven de pronto apuntadas con un arma sin ningún tipo de defensa dentro del barrio. Lo que vemos es que hay mucho patrullaje sobre la costanera, ahora hay policías caminando sobre la ciclovía, pero no ingresan al barrio esas personas. En Vélez Sárfiel sí, estamos teniendo un problema bastante severo que tiene que ver con tiroteos, en el último año y medio, te diría, hubo casi 10 tiroteos. Es muy angustiante hablar con las personas que viven sobre calle Vélez Sárfiel, porque lo que te cuentan es que apenas empiezan a escuchar detonaciones que son durante el día, durante la mañana, las madres salen corriendo a asegurarse que sus chicos no estén en las ventanas, digamos, es muy angustiante. Y después, bueno, tenemos estos problemas de personas acuchilladas, niños que están andando en bicicleta por la ciclovía y que son amenazados con cuchillos por delincuentes, eso es algo que nos tiene bastante angustiados a todos. Y lo que no se ve es un plan, digamos, se ve una política de parches, se ve el Estado yendo siempre detrás del delito, y un delito que cada vez es más sofisticado, que cada vez es más efectivo, pero no se ve un plan ni para ahora, ni de acá a 5 años, ni de acá a 10 años, incluso todos los vecinos te hablan de una situación insostenible que ya vienen tolerando desde hace al menos una década, que es lo mismo que está pasando en todos los barrios.